Filmaciones Petrito López Hoy te llaman con gracia de amor Ven a mí, que la bendita eterna Hoy te llaman en el Señor Vino Traje la voz tan alante Que Jesús es mi Señor A la paz y por él se llama La bendita eterna en el Señor Cuántas hay puras calles pesadas Todas llaman los dolores de paz Y hoy te llaman con gracia de amor Ven a mí, que la bendita eterna Te llaman con gracia de amor Y hoy te llaman con gracia de amor Y hoy te llaman con gracia de amor La bendita eterna en el Señor Y aunque vivas aquí sin amarte, al ver la tribuna es especial. Solo este de las esperanzas, que siempre es salvaje a serán. Y aunque vivas aquí sin amarte, al ver la tribuna es especial. A la paz y tu reyes se te llama, a mí siempre es el Espíritu y tu amor. Amores, Dios también dijo el Espíritu Santo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mis amantes hermanitos hasta ahora que tienen un día